Ejercerlo Si, si, si Y mira que ya hago sofin poco, eh Porque Piso más bien poco el sofá Punto y me compro un sofá En vez de esta silla Que me deja Que me deja la espalda rota Cuando termino los directos, tío O sea El senderismo me flipa mucho Pero me canso Yo me canso Claro A mi es que me pasa una cosa Yo me canso rápido Pero tengo mucho aguante De inercia O sea Yo voy por inercia siempre Porque yo resistencia, resistencia En plan cardio tenía antes Porque antes salía mucho a correr Salía mucho a, ¿sabes? Pero Desde que apareció la pandemia Algo en mí dijo No sé Me generó una fobia muy extraña Me generó una fobia muy extraña La cual sé que solamente se va a ir Con full terapia Pero Es que cuesta mucho dinero Espérate que creo que me ha contestado Mi mejor amiga Sí Eh Me ha contestado Bueno, me está contestando a unos cuantos mensajes Espérate Todavía no ha llegado el audio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En Barcelona A unas calles de la Sagrada Familia Ahí es donde tiene el piso Ahora Escúchame Pero Le voy a contestar Le voy a contestar Fuera Demon ¿No te has inventado el nombre? Rollo ¿Realmente es en Martorell? Le voy a contestar En Martorell Le voy a contestar Es que me ha dicho A unas calles de la Sagrada Familia Es lo que te puedo decir Para que te suene Porque si soy exacta Te vas a quedar igual Te imagina Ahora Ahora Mi mejor Dile, dile Escúchame que me han vacilado Que me han vacilado Sammy Que es que estoy en directo Vale Estoy Y he dicho ¿Ha llamado? A ver Sammy Estoy en directo Pero vamos Si quieres una llamada Yo a tope Vale Yo a topísimo Que me han vacilado Que Que Es que he dicho He dicho Escúchame A unas calles De De la Sagrada Familia ¿Qué hay? Y me han dicho Martorell Río Ahí Tú dilo Dilo, dilo La gente La gente La gente Vale Yo Solamente me quise Hacer el listo Y Me vacilaron No pasa nada No pasa nada Uno Así aprende ¿Yo qué coño Iba a saber? ¿Qué coño Es Martorell? ¿Qué coño Iba a saber? Si yo en Cataluña Lo que he pisado Ha sido La casa de sus padres Que estaban En Chabaneras Y de ahí nos movíamos Y a partir de ahí Nos movíamos En un bus Chiquito Diez metro Qué hijo de puta El demo Buenas Ney Pero eso Que estaré En Bartalona Vamos De hecho Es el sitio Donde Donde he dicho Por lo que dije Me viré una semana Y es por eso Porque me viré una semana Por ahí Así que Como mucho Tendréis interacciones Mías Por Discord Pero Pero ¿Por qué no pincha? ¿Qué haces En los arbustos? ¿Tienes Instagram? Si pones Exclamación IG Sale Si no me equivoco Si no me equivoco Es posible Que me equivoque Ah Pues sí Lo tenía configurado bien Que Instagram Lo tengo muertísimo Concretamente Lo que más uso Es Twitter Pero Ahí está Hace cosas En Instagram Lo que tengo Es que contesto Más rápido Porque es mi Whatsapp Prácticamente Es más fácil Quien tenga mi número Es más fácil Contactar conmigo En Instagram Que por Whatsapp Pero porque Yo también soy Un poco Un desastre ¿Sabes? O sea Yo Como voy a mi bola En todos los aspectos ¿Sabes? De repente Si yo tengo mensajes De Whatsapp Un rollo De hace Tres años Perfectamente Que nunca he visto Y ya no contesto Porque a lo mejor Hay gente Con la cual Ya ni hablo ¿Sabes? Y no en broma O sea Ok Uy Luego también En mi personal En la mejor En el de mejores amigos Por ejemplo Yo antes Tengo una personal Que era Bueno No era una personal Era una de fotografía En plan Era trabajo Pero Pero que la El Instagram Lo tenía Rollo ¿Sabes? Porque yo no lo usaba Para Para interactuar Con gente Mira Pero se lo abandoné En 2021 Bueno a ver A ver si te crees Que yo hablo Con mucha gente Sí Sí Un poco del rayo Entonces Sí Un poco del rayo Entonces Vale 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 Aquí Ahí Sí Otra piedra Angular Vale Vale No lo sé En verdad Tengo ganas De ir A A Cataluña Hace mucho Que no Que no iba Desde todo Lo que pasó No he vuelto A pisar Cataluña En qué sentido ¿En qué sentido? Espérate Me he perdido La conversación Guau Pues a mí me jode Que flipas Tío Porque Quiero decir Vive ahí Mi mejor amiga ¿Sabes? O sea Estadísticas Ah Llevo 20 horas Ya jugadas Mola ¿Sabes? Nick ¿Sabes lo peor de todo? Que todavía no llevo Ni la mitad Del juego Hecho Pues depende Si quieres ir a la calle Ve a la calle Si no quieres ir a la calle No vayas a la calle Así de simple Ya Pero esa Pero esa no era la pregunta La pregunta era ¿Te apetece ir a la calle? ¿O no te apetece ir a la calle? Claro Claro Quiero decir Porque yo por ejemplo Yo Guau Yo me acuerdo De la época ¿Qué vas a atacar? Ah Pues sí Que no es bueno Que no es bueno Que no es bueno No es bueno Yo normalmente Quedo en los sabados Porque la peña Con la que Suelo quedar yo Solemos estar todos liados En verdad ¿Sabes? El que no trabaja Estudia El que no estudia Se está sacando Una oposición El que no se está sacando Una oposición Está Intentando sacarse Un 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 Algo Lo que sea Así que decidimos Entre todos Que el sábado Se queda El sábado Es como el día Supremo Donde todo el mundo Hacemos el esfuerzo Por salir Hoy es viernes Y por eso Hoy no salgo Pero hubo Hubo una época Tocha En la que No salíamos nadie De mi grupo Rollo Salían algunos Pero no salía El grupo Como tal Una época Chunga Y Bastante larga De hecho Nada penilla Porque era como Tío Todos estábamos ahí A full ¿Sabes? Voy a morir ¿Verdad? Sí Por medio metro más Hubiese caído En agua Pero bueno Ah pues mira Me ha salido Ah no No me ha salido Ah pues sí Me ha salido rentable Esto no es letal Y de hecho Y de hecho es curioso Es curioso porque El viaje El viaje me la El mod Sí Hace Estelian Estelian ¿Es verdad? Estelian ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? Hablando de lo de Cataluña Estaba ¿Estás hablando de lo de Cataluña? ¿Estás hablando de lo de Cataluña? Que muchas veces Que deja la view Y a lo mejor La han llamado Y hace Y otra piedra más Sammy A ver Yo sabía Donde estaba Barcelona ¿Vale? Pero yo digo A lo mejor Me han dicho El nombre de una calle El nombre de El nombre De algo Yo que sé Yo que Yo Yo que sé Como si llame Las calles allí